Bueno gente, vamos a acabar un poco. Le damos a la caza de la historia con el pico y el palo. No te lo pierdas. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un video de Papacit TV y hoy vamos a darle un poco a la caza de la historia. Tenemos 161 o picos. Lo suyo sería sacar la bota de caballería para terminar mi tercer equipo legendario. O bueno, terminar un poco eso porque lo voy a comenzar ahora. Así que ahí está. Pero bueno, vamos a ver si la suerte está con nosotros hoy y le vamos ahora a automáticamente. Así que vamos a ver cómo nos va. Sí, recuérdame eso mañana. Bueno. No vamos mal, eh. No vamos mal. No vamos mal. Luego le damos otra vez a automáticamente cavar. ¡Oles! Muy bien hoy, eh. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hace tiempo que ya no le doy a la caza de la historia. Por eso tenía tantos picos. La verdad que no me interesaba antes sacar cosillas, pero ahora me sirven las botas porque si no, si en las botas mi caballería... Los caballitos se van van un poco desnudos y me va muy bien hoy, eh. Me va muy bien hoy. Vamos por el piso 4 y no hemos usado, bueno, 19 picos. No va mal. No va mal. No va mal. No va mal. Porque faltan dos y casi lleno todo. Es que aquí qué pasa, qué pasa. Pero bueno. Esto es lo que me interesa a mí. Hay que buscar las botillas. Las botillas son estas botillas. Tenemos tres. Mal asunto si tenemos tres porque la verdad tendría que cavar bastante. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Serían bastantes botillas. Bastantes. Pero bueno, vamos a comenzar a ver si llegamos. Bueno. 11 tenemos ahora, eh. Tenemos 11. Y 102 picos. Va a estar muy justillo, muy justillo, pero vamos a ver si lo conseguimos. Cavar. Así no, eh. Así no. Así no lo vamos a conseguir. Así no. No lo voy a conseguir ni de oña. 78 picos. Dos veces. No, ya tres veces me han más fastidiado, eh. Tres veces ya. Que casi me abren todo. Me han abierto todos. Gente. Como que lo he dicho y lo han hecho. ¿En serio? Buah. Vamos mal. Vamos, vamos, vamos mal. Vamos mal. Oye, llevamos ya cuatro o cinco tiros que me van fatal, eh. Me van fatal. Me van fatal. Cavar. 31 picos, chaval. 31 picos y, eh, buf. 22 picos. Vale. Entonces, eh. Tenemos 11. Serían que tenía que subir. ¿A qué piso estamos ahora? Creo que 10, ¿no? A 20. Tienes que subir. Fuf. Fuf. ¿Tenía que subir? No. Sí. No. Sí. No, tres. Uy, las matemáticas por la mañana. Bueno, eh, 22 picos, eh, cero picos. Si no me ha salido. Vale el asunto. Vale el asunto. Pues tendrá que, que, que llamar a Lili que me dé más picos. Así que, gente, esperarme. Ahora vuelvo. Bueno. Estamos de vuelta, gente. 210 picos tenemos. He llamado a Lili para que me dé un cable y aquí lo tengo. Así que, podemos llegar. A terminar lo que quiero. Eh, que me faltaba aquí. Automáticamente. Y abrimos todas. Porque si no abrimos todas no tiene sentido, ¿no? Así que abrir todas. Ahí seguimos. Y seguimos. Aquí lo que yo quiero son los materiales. Porque el resto no me interesa, la verdad. Ahí. Le damos a acabar. Y le damos aquí. A ver si ahora tenemos más suerte. Y ya que llamé a Lili para que me dé un cable. Pues, no está mal. No está mal. Muy bien, Lili. Le damos a acabar. Seguimos. No. Bueno. Mediacro ahí. Medio que. Seguimos, seguimos. Vale, vale. Seguimos. Ay, que le doy ahí, ¿no? Porque le doy ahí. Aquí hay que acabar. Acabar. Seguimos. Takata. Bueno. No está mal. Llegamos al 15. Le damos otra vez a esas botellas. Que me sirven. 19. Sería. Tendría que subir otro piso más. Para terminarlo. Y con 168, 8 picos. Se puede, gente. Sí se puede. Se puede. Tengo ya ahora al 20. Vale. Vale. Le damos otra vez a esos cajillas. Esos cofrecillos de materiales. Que esos sí que me sirven. Le damos aquí. Le damos aquí. Para ya. Que no me abres todos, coño. 132. Creo que sí lo vamos a conseguir. Creo que sí lo vamos a conseguir. Porque. Con esos piquillos. Aunque me quiera abrir siempre de todos. Lilith no te pase ni un pelo, ¿eh? Un poco de suerte ahí. No estaría mal. Bueno. Ahí ya. Ya estamos como me gusta. Porque siempre le doy ahí. Aquí tengo que darle. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, ese sí que es ese. 100. Mira. 100 redondos. Le damos a esos botes. Tío. ¿Dónde te lo botas? Aquí. 27. Perfecto. Perfecto. Le damos aquí otra vez. 1, 2. Y bueno, 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 bueno. Pues ya. Aquí lo tenemos. Los 88 serán para otro día. Que tampoco hay que gastarte siempre todo, gente. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Tampoco hay que gastar siempre todo. Bueno, refinar no quiero. Lo que voy a hacer ahora. Eh, 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 eh. Hay que fabricar. No tengo los materiales para fabricar esa bota. ¿Cuánto me falta? ¿Eh? 35. Bueno, aquí vamos a montar algunas cosas que tengo en demasiados... Eh, demasiado equipamiento. La verdad. En las botas. Esta no me sirve. Vale. Luego. Esta no vale para nada. Ni la tengo montada esta. No sé por qué no la monto. Que no me sirve, tampoco. Esto sí me sirve. A ver. Me falta alguna o uno. Me falta un poco, eh. Vamos. No sé por qué siempre le doy a los recursos. Tengo una manía de darle siempre a los recursos. Eh, a ver. Que puedo desmontar. Los de Trajano no quiero. La verdad. Este me sirve también. Trajano. Y los guantes. Este guante no me sirve tampoco. Bueno, con los azules no llegaré muy lejos, la verdad. Bueno. Aquí los pantalones. Aquí hay más botas. Igual esta botana no me sirve. La tomo por culo con esa botana. Con fin de marzo. Va. Ahora sí que llevo, ¿no? No. Sí. 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 Aquí está. Aquí está. Bueno, gente. Mandar unos saludos de suerte aquí. Porque vamos a ver si me sale con ese talento que es muy rico que me sirve. Joder con el oro. 20.000 oro y estoy blanco de oro. Va. No me ha salido. No sé yo porque a mí. No sé vosotros, pero a mí desde el principio nunca me ha salido algo así. De, ¿cómo se dice? De con talento. Bueno, gente. Aquí estamos en KBK aún. Este fin de semana, si no me equivoco, creo que sí, ¿no? ¿Cuánto? A ver. Creo que mañana. Bueno, no sé. Creo que... O el lunes. Bueno. Da igual. Si queréis que haga directo, escribíslo en los comentarios. PapiCid. Queremos ver directo del PapiCid. Y lo hago. Así que, gente. Escribidlo en los comentarios. Sigue este canal. Si os gusta. Y darle a la campanilla. Porque si hago directo y no tenéis la campanilla activada, pues los perdéis. Así que no te lo olvides. Bueno, gente. Nos vemos. Pasadlo bien. Adiós. No te lo olvides.